¿Qué tal amigos? Son ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, como se gustó, los días miércoles, ya estamos checando aquí rápidamente cuáles son los porcentajes más altos de la quiniela de Pro Bowl. Esta ocasión Pro Bowl 2025, gracias por acompañarnos y recuerden que en la descripción se encuentra nuestro código promo DANIFUTBOL, donde te van a estar regalando 15 pesos con nuestros amigos de tulotero.mx. Solamente te vas a la descripción, ahí tenemos un pequeño link, haces clic ahí, sigue las instrucciones y te van a regalar esos 15 pesos para que juegues esta quiniela totalmente gratis. Pero bueno, vamos a arrancar con todo esto. Tenemos Morelia enfrentando a Atlante en un 46.72%, el equipo local parte muy favorito, 27.40% por el empate, 25.88% por el visitante. Recuerden que ya todas esas personas que descargaron mi PDF pueden estar checando que en las últimas seis semanas hay una tendencia de local o visitante en este partido 1. Partido número 2 y partido número 3, bueno, complicado saber quiénes van a estar jugando, en estos momentos estaba jugando Italia frente a España, pero bueno, se está cargando así en un 43.12%, en el partido 2 se carga por el local, 27.61% por el empate, 29.27% por el visitante. En el partido 3 también se carga por el local, en un 41.15%, 28.94% por el empate, 29.91% por el visitante. Después tenemos Bolivia enfrentando a Perú en un 47.97%, el equipo visitante parte favorito para ganar este encuentro. 24.76%, 24.76% por el empate, 27.27% por el local, recuerden que en las últimas cuatro semanas este partido 4 se ha estado cargando por el visitante. Después tenemos Colombia enfrentando a Brasil, bueno, Brasil parte muy favorito en un 69.02%, 19.90% por el empate, 11.08% por la victoria de Colombia. Después tenemos Argentina enfrentando a Uruguay, en un 73.40%, el equipo local parte muy favorito, 17.90% por el empate, Uruguay está en 8.70%. Después tenemos Jamaica enfrentando a Canadá, perdón, se me olvidaba decir, este partido 6 tiene una tendencia de empate visitante en las últimas cinco semanas, ojo con ese dato. Después tenemos Jamaica enfrentando a Canadá, bueno, en un 53.11%, Canadá parte muy favorito, 21.66% por el empate, Jamaica está en un 25.23%. Después tenemos Panamá enfrentando a Estados Unidos, el equipo visitante parte muy favorito en un 56.63%, 24.49% por el empate, Panamá está en un 18.88%. Después tenemos Azerbaiyán enfrentando a República Irlanda, bueno, el equipo visitante parte muy favorito en un 46.64%, el porcentaje por el empate es uno de los más altos, 30.01%, Azerbaiyán está en un 23.35%, un partido 9 que en las últimas ocho semanas tiene una tendencia por local o empate. Después tenemos Finlandia enfrentando a Ucrania, Ucrania parte muy favorito en un 45.11%, 25.68% por el empate, Finlandia está en un 29.21%, en las últimas cuatro semanas este partido 10 se ha estado clavando por el visitante. Después tenemos Juventud enfrentando a América MG, bueno, en un 48.87%, Juventud parte favorito, 30.17% por el empate, el porcentaje por el empate más alto hoy en siendo precisamente este partido 11, y América MG está en un 20.96% en las últimas cinco semanas, tiene una tendencia de empate o visitante. Después tenemos Minnesota enfrentado a Colorado muy parejo, tanto local como visitante, ligeramente favorito Minnesota en un 39.92%, 21.61% por el empate, Colorado está en un 38.47%, en las últimas cinco semanas este partido tiene una tendencia de local o visitante. Tenemos Everton frente a la U de Chile, el equipo local parte favorito en un 40%, 34.38% por el visitante, 25.62% por el empate. Después tenemos la Serena enfrentando a Cobresal, bueno, el equipo visitante parte ligeramente favorito, 38.69%, 27.61% por el empate, 33.70% por la victoria de la Serena. Este partido 14 y el partido 13 tienen una tendencia de empate o visitante en las últimas siete y ocho semanas. Ojo con ese dato, se ha estado aclarando mucho por esos resultados y ha sido de una manera muy continua. Entonces, esto es lo que está pasando con los porcentajes más altos para el local o visitante. Ahora bien, ¿cuáles serían los cuatro porcentajes más altos por el empate? Tenemos Juventud frente a América MG, 30.17%, después tenemos Azerbaiyán frente a República de Irlanda, que están en un 30.01%, después tendríamos en un 28.94% el partido número 3, y tenemos dos porcentajes que están en un 27.61% y que habría que señalarlos, es el partido 2 y vendría siendo el partido 14. Están prácticamente iguales. Ojo que eso también es algo bastante difícil de creer, pero bueno, es parte de la información que nos está pasando la gente de pronósticos con respecto a los porcentajes de venta que se han acumulado hasta el día martes. Ok, gente, ¿qué tenemos en la revancha? Tenemos México enfrentando a Honduras, el equipo local parte muy favorito para ganar este encuentro, en un 83.37%, 11.39% por el empate, Honduras está en un 5.24%, después tenemos Tampico enfrentando Correcaminos en un 49.06%, el equipo local parte muy favorito, 29.29% por el empate, Correcaminos está en un 21.65%, después tenemos Tigres Femenil frente a Monterrey Femenil en un 55.56%, el equipo local parte muy favorito, 24.99% por el empate, Monterrey Femenil está en un 19.45%, después tenemos San Luis Femenil frente a Juárez Femenil en un 46.42%, el equipo local parte muy favorito, 29.15% por el empate, Juárez Femenil está en un 24.43%, después tenemos Venezuela enfrentando Ecuador en un 52%. El equipo visitante parte muy favorito, 25.45% por el empate, Venezuela está en un 22.55%, después tenemos Chile enfrentando a Paraguay en un 51.25%, el equipo local parte muy favorito, 26.07% por el empate, Paraguay está en un 22.64%, después tenemos Fortaleza enfrentando a Flamengo, el equipo visitante parte muy favorito en un 41.85%, 28.43% por el empate, Fortaleza está en un 29.72%, ahora bien, los tres porcentajes por el empate más altos que va a estar encontrando, tenemos Tampico frente a Correcaminos está en un 29.29%, después tenemos San Luis Femenil frente a Juárez Femenil que está en un 29.15%, y después tenemos el último, Fortaleza frente a Flamengo que está en un 28.43%, serían los tres porcentajes por el empate más altos que va a estar encontrando en la revancha, entonces ahí está la información chicos, quédense mucho, pásenlo bastante bien, hasta luego.